Nos encontramos aquí con el presidente del Comité Olímpico Dominicano, el licenciado Antonio Acosta Corleto, quien dentro de poco anunciará formalmente la candidatura de la República Dominicana como sede de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, realmente hoy es un día clodioso, hoy es un día importante que abra una nueva página en el deporte de la República Dominicana. En mi condición de presidente del Comité Olímpico Dominicano, nosotros vamos a ratificar, que se ratifique la sede de los Juegos Centroamericanos y del Cadive 2026. Y nosotros estamos seguros, porque ya está prácticamente ratificada, porque el único país que ha optado hemos sido nosotros. Pero garantizamos esos Juegos Excelentes, sobre la base de la capacidad de la experiencia, dos Juegos Centroamericanos, un Panamericano, eventos multideportivos mundialistas. Y eso nos garantiza y le garantiza al Cadive de que los Juegos serán exitosos y que irán a un país donde se baila merengue y mujeres hermosas. Y buena comida. Y buena comida. Ya estamos aquí, hoy es la inauguración de los Juegos Panamericanos Juveniles. 188 atletas, 26 deportes. ¿Qué significa para la República Dominicana esa gran cantidad de atletas? Bueno, lo que nos significa es que las federaciones deportivas no solamente invierten en la categoría superior, sino que la República Dominicana, la federación invierta en los deportes de rendimiento juveniles, de los nuevos valores. En función de eso, esperamos tener unos grandes resultados. En función de eso, el país demostrará que tenemos un relevo que garantizará y mantendrá todas y cada uno de los resultados que estos protagonistas de hoy, como tanto en Tokio como en Londres, nosotros aseguramos un futuro que va a ser brillante para nuestro país. Muchísimas gracias y pronto veremos los resultados de este trabajo que vienen realizando tanto el Comité Olímpico como las federaciones deportivas en estos primeros Juegos Panamericanos Juveniles. ¡Gracias!